La investigación en la comunicación da un papel fundamental que es dar orden y dar sentido en un mundo saturado donde uno se pierde y no sabe qué ver. Creo que esta perspectiva que da un paso atrás y te ordena esa realidad es que es imprescindible. Estamos volviendo el momento más trascendente de los últimos siglos, la aparición por una parte de la inteligencia artificial añadido a todo lo que está vinculado con la inmersividad, todo lo que está vinculado con nuestra forma de comunicar. Decidí cursar el máster en investigación en comunicación porque tenía la necesidad de tener nuevas herramientas metodológicas que me dieran otra perspectiva sobre mi trabajo y mis investigaciones y sobre todo más rigor en todo lo que hacía. Yo creo importante la formación porque permite formar no solo en aptitudes, sino también en actitudes sobre la tecnología. No verla como un enemigo, sino verla como un colaborador. Al final todas estas tecnologías son tecnologías humanas, sean los algoritmos más complicados, hay detrás humanos programando estos algoritmos. De pronto tenemos unas herramientas como la inteligencia artificial que tienen la capacidad de analizar datos a una escala que nosotros los humanos tardaríamos muchísimo. Con lo cual aprovechar esto en pro de la creatividad, en pro del descubrimiento del conocimiento, pues para mí es una línea que se debería fomentar. Creo que se va viendo cada vez que no sirve formarse en una temática concreta, cuatro años y a olvidarse, porque creo que las tecnologías que vamos a incorporar en nuestro trabajo son tecnologías de transición que necesitan ir avanzando, ir mejorando y ir viendo de qué forma pueden aportar más valor en la forma que nos enriquecen nuestro conocimiento y nuestra comprensión de lo que es la sociedad. El tipo de profesional que sale de este máster creo que puede ser muy variado. Todo este conocimiento que nos da el máster para poder analizar la realidad es súper válido en cualquier disciplina.